El Teatro de las Monjas será recuperado para el pueblo de Villarrubia de los Ojos gracias a un anticipo que ha concedido la Diputación de Ciudad Real para la adquisición de este inmueble tan emblemático para los vecinos y vecinas de la localidad. El presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, realizó el anuncio durante la inauguración de las fiestas que se celebran en honor a la Virgen de la Sierra. Caballero hizo referencia a que hace meses recibió una petición por parte del alcalde de la localidad, Miguel Ángel Vamoso, quien le trasladó la necesidad de darle uso a lo que se conoce en el municipio como el Teatro de las Monjas con la ayuda de la institución provincial. Y la casualidad ha querido porque afirmó que no estaba programado que la asistencia del presidente de la Diputación a la inauguración de las fiestas haya coincidido con la firma de un anticipo de tesorería por valor de 220.000 euros que se pone a disposición del ayuntamiento para que el inmueble pase a ser de propiedad municipal. El consistorio de Villarrubia de los Ojos pretende la recuperación del Teatro de las Monjas para ponerlo a disposición de los vecinos del pueblo, promoviendo la celebración de actividades culturales que tienen que ver con el teatro y la música, entre otras cosas. Se hace realidad así, en palabras de Caballero, un anhelo compartido por la inmensa mayoría de los ciudadanos de Villarrubia. Teníamos ya un anticipo de tesorería de 220.000 euros a disposición del ayuntamiento de Villarrubia que os ingresaremos no más tarde del viernes para que podáis adquirir el Teatro de las Monjas y desde luego te aseguro y te adelanto también que vais a poder contar con ayuda de la Diputación para recuperar ese teatro, para que no pierda su esencia, para que ahí se conserven los recuerdos, las emociones de esos niños que hemos sido todos, que habéis sido vosotros, que habéis de una manera u otra o bien sentados en las butacas o dentro de la caja escénica, habéis vivido momentos felices y estoy convencido de que muy pronto ese teatro será una realidad, tendrá carácter municipal y servirá al fin y al cabo para lo que sirve, si me lo permiten, la política y para lo que estamos en la vida, que no tiene otro sentido ni otra justificación que hacer a la gente más feliz. Ha dicho Caballero, antes de asegurar que no entiende la política de otra manera que no sea la toma de decisiones que contribuyan a ayudar y hacer feliz a la gente. Durante su alocución, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, que ha estado acompañado por la diputada provincial Teresa Ortega, ha felicitado a las personas que con todo merecimiento han sido homenajeadas en la inauguración de las fiestas, que este año han contado con el profesor de Historia David García Urda como pregonero.